Lo que estás a punto de ver es solamente un fragmento de mi programa Pregúntame en Zoom, un programa que hago de lunes a jueves de 7 a 8 de la noche en Ciudad de México, en donde atiendo a 10 personas con sus problemas, con sus preguntas psicológicas, con sus problemas a lo mejor hasta emocionales. Espero que este fragmento te guste. Si tú quieres participar, te invito a que entres a adriansadama.com para que seas de estas 10 personas. Buenas tardes, Adrián. ¿Cómo estás? Te escucho. Oye, contentísimo y emocionadísimo. No sabes de verdad el tamaño del gusto de que haya sido el último. De hecho, te lo iba a pedir, aunque me daba miedo que terminaras sin que me escucharas. Disculpa que no me ponen a mi cámara, quisiera, pero me vine corriendo al baño porque de momento vi que estabas en vivo en TikTok. Una usuaria, le agradezco por este medio, me dijo que ingresara. Yo decía, ¿cómo entro? Quiero entrar, quiero entrar. Me dijeron, vete a la página y entré. Luego vi Zoom, le di clic y mira, aquí estoy. Entonces, yo desconocía la dinámica de tus sesiones. Pero yo te agradezco bastante con que escuches lo siguiente, Adrián. Dale, dale. Las personas como tú y varias que yo he visto en TikTok, de verdad que las admiro bastante, bastante. Y les agradezco, les agradezco con el fondo de mi corazón lo que hacen porque mejoran a la sociedad. Entonces, yo te digo, para mí es valiosísimo, como no tienes idea, que no por mensaje, sino de manera por audio, me permitas, pues si me lo permiten los demás, ser también la voz de ellos y darte las gracias por la ayuda que dan, porque sacan a los demás que a lo mejor no tenemos las oportunidades, somos ignorantes en alguna rama. Me he encontrado en esta plataforma magnífica, magnífica con personas como tú de áreas de medicina, de enfermería, de inglés, cada quien. Tú, por ejemplo, psicología y, o sea, dando lo mejor, me emociona cuando he visto en otros que sigo, que incluso tú de repente ahí comentas, ¿no? Porque ya uno va ubicando, oye, saludos y todo, y de verdad que es, no sabes lo que daría por poder estar ahí. Mira, y ya para terminar y no quitarte mucho de tu valiosísimo tiempo, yo te iba a pedir que, por favor, mira, yo a lo largo, a lo poquito que he podido, he tratado de tener proyectos muy pequeños, muy, muy sencillos, a mis posibilidades de lectura, de ayuda en hospitales, porque he conocido personas valiosas, ¿no? Muy, 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 así como lo que te explico, y te iba a decir, permíteme ayudarte con algo, compartir información, este, o sea, en algo, y mira, ya te voy a confesar algo, ya puse atención a lo que le dijiste aquí a alguien, y le dijiste, ayúdanos con algo, entonces, pues discúlpame, Adrián, que sea tan abusivo, pero ya no me vas a poder decir que no, quiero, quiero que, por favor, me permitas colaborar, en lo más mínimo, en lo que tú quieras, ¿por qué? ¿Por qué, Adrián? Porque, porque esto es una meta, es una acción en la que coincidimos, y yo no pretendo ni, mira, mira, hasta mi nombre y mi cámara, no importa si nunca se ve, si nunca se sabe, yo nada más quiero colaborar con ustedes, si me lo permites, para mí sería contigo, con quien fuera que hace esto por los demás, yo creo que es de verdad lo mejor, y gracias, gracias, o sea, mi puro audio, de verdad, Adrián, nada más va en gracias, gracias a ti, y a las personas como tú, que desinteresadamente, que hay pocas, poquísimas, sacan a los demás adelante, de verdad, de verdad, muchas, muchas gracias, te admiro, como admiro a todos los que hacen eso, o sea, es de verdad, magnífico, Adrián, y disculpa, disculpa tanta, tanta porra, pero, pero la repito, por todas esas veces que, que, que me consta, porque los he visto en los comentarios, todos luego, luego preguntas, y, y no se culpa, porque se entiende, ¿no?, pero, pero, pero pocos decimos gracias, o sea, y yo sé que están agradecidos, yo lo sé, solo que a lo mejor en ese momento no se da el tiempo de, después de decirlo, pero pues es eso, Adrián, gracias por, por dejarme decírtelo, yo te lo hubiera escrito de todas formas hasta que algún día lo leyeras, o sea, yo de verdad iba a estar en los comentarios hasta que algún día, este, le dieras ahí le gusta, y aunque ya le hubieras dado le gusta, yo sigo poniendo y todo, pero, no, no sabes el, 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 la lotería que me acabo de sacar con haber podido, este, entrar aquí, y pues eso nada más, este, te agradezco y te admiro, y de verdad mis mejores deseos, vibras, todo, y, pues, si me lo permites, o sea, déjame, déjame formar parte de, de todas estas metas que tienen todos ustedes, los que, los que apoyan a los demás. ¿Por qué crees que no eres parte? Es lo que no estoy entendiendo. Ya eres parte de esto, ¿no? Personas como tú que saben ser agradecidas, son pocas. Personas como tú que se toman el tiempo en vez de, esta es mi necesidad, ¿no? Que es mi necesidad, ¿no? Es como de, no, yo quiero también decir algo bonito y apoyar a esta gente. La verdad es que, yo por eso no entiendo esto que me dices, déjame ser parte. Ya eres parte. Y eres parte fundamental. Déjame, déjame continuar, entonces. ¿Vale? Déjame continuar apoyando. No, digo, déjame continuar apoyando. Entonces, si tú dices que ya soy parte, tienes la razón. No, lo estaba yo viendo así. O sea, lo que me refiero es, déjame colaborar con mi granito de arena. A lo que ustedes, tú, no sé, se puede hacer. Pero es que no es que te dejemos, ya lo haces. No, no, como se puede. En cuanto tú lo creas, en cuanto tú creas que ya estás haciendo muchísimas cosas, sigues compartiendo, sigues comentando. Esto de apoyar a otras personas, ¿no? Cuando alguien pone un comentario y se siente triste y tú le pongas, échale ganas, aquí estamos, somos equipos, somos parte de la salud, ¿no? Ese tipo de comentarios, cuando se empieza a hacer comunidad, es lo que hace que la gente empiece a vivirse de una manera diferente. Todo el mundo en las plataformas, redes sociales, lo que están buscando es un tipo de conectar con alguien, conectarse. ¿Ya sabes? Las redes sociales son para conectarse. Mucha gente las usa para bailar, mucha gente las usa para divertirse, mucha gente las usa nada más para sentir que son reconocidos en la vida. Pero también hay muchas personas que lo que quieren simplemente es, este es mi problema, y que alguien los lea, que alguien los escuche, que alguien le ponga un corazoncito. ¿Ya sabes? Ya lo haces. El hecho de decir, déjame ayudarte. No, 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 ya lo estás haciendo, sigue siendo tú. Y si puedes, ¿no? Si hay una posibilidad de hacerlo a lo mejor un poquito más, dalo, pero siempre manteniendo tu salud primero. ¿Ok? No hay forma de ayudar gente si no te ayudas tú primero. Sí, te tendré presente. Último favor, Adelian, chiquito. Dale. Este mismo agradecimiento, me consta que alguna vez comendas, no, ahorita, es un peloncito, un amigo tuyo peloncito que anda ahí compartiendo cosas de ciencia y eso. Nico, Nico Sastre. Ándale, ese. Y no sé cuántos más puedan coincidir que tú ubicas, que te repite por ahí un comentario. Nada más, por favor, pásale el mismo agradecimiento. Igual yo ando ahí en los comentarios, como les estoy haciendo. Yo ahorita les voy a mandar, estoy en varios grupos de muchos creadores de contenido. Por favor. A la vez me he encontrado con más gente, y sí, les sale llegar este hermoso comentario tuyo, que representa mucho. No podrías hacerme más feliz. No podrías hacerme más feliz. Te lo agradezco mucho, Adrián. Te lo prometo. Mis mejores vibras, mis mejores deseos para ti, para todos. Salud, que estén súper bien. Gracias, gracias. Pues un abrazote enorme. Gracias. Qué gusto que te hayas quedado hasta el último. Si tú quieres participar, te recuerdo, adriansalama.com, en donde vas a tener mis redes sociales, mi YouTube, mi Spotify, todo lo que hago, y además el link de Zoom para que puedas participar. Gracias. 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 Gracias.